¡Suscríbete! Un anticipo grandísimo alrededor de este compromiso. Los dos equipos creo así lo merecen. Sí, ya hemos hablado mucho de este partido. Un partido muy interesante. Ojalá no nos hayamos equivocado en decir que el espectáculo esté garantizado. El Pupas. ¿Qué ha podido que le clavaron al Atlético? No como para cargar con una cruz por una larga historia. Sí, pero fíjate. Hay temporadas que le ha pasado eso. El Pupa es aquel personaje que todo le sale mal, o en algún momento le sale mal. Pero el Atlético de Madrid ha tenido temporadas muy buenas, ha tenido temporadas menos buenas, pero esa afición que tiene, vamos, es espectacular. Y el principal para este compromiso, el señor Valente Larrazábal. Mario Kempe, soy Fernando Palomó. Y el principal para este compromiso, el señor Valente Larrazábal. Ahí está la lucha por el balón. Ángel Correa. Ahora ya tiene la pelota, ¿y qué hacen con ella? Muy buena pelota, pero la defensa termina quedándose con el balón. Han perdido la pelota de una manera absurda, cambio de posición de balón. Ahí la tiene Griezmann. ¡Epa! ¡Este buena! Afortunado, le ha quedado la pelota justo cuando estaba en peligro. Mario Gaspar. ¡Vaca! Se enredaron los del fondo. Y aquí tiene la posibilidad para levantar la bandera. Ángel Correa. Él disparó. Se viene un saque de arco. Mucha clase detrás de ese pase. Poca fuerza nada más. Gabi. Buena zona para encontrarse de nuevo con la bocha. Ángel Correa. Se lo están prestando el balón que cambia de dueño. Se equivoca Villarreal en la marca y genera este tiro libre. Y así de rápido jugaron el tiro libre. ¡Vaca! Ángel Correa. Algo de bueno venía mostrando en la edificación del juego. La perdieron. La pelota que se escapa por el costado. ¡Ay, saque de manos! Bruno Soriano. Carrasco. Ángel Correa. ¿Cómo se pasa la pelota? ¡Qué triste manera de regalar la pelota! Y el portero tendrá la posibilidad de sacarla desde el fondo. Buen pase de cabeza. Bruno Soriano. Ojo, arquero que se viene. Y esta pelota. Uno al setio el del Villarreal. Falta. Y ahora defender el tiro libre. Ángel Correa. Antoán Griezmann. Se abre espacio. Tico en gol. ¡Tico en gol! ¡A la práctica de Madrid! Y va lo que pasa. A Pinas por debajo del travesaño, Mario. Como decía un amigo mío periodista. Pasó rozando el travesaño. Pero por la parte de abajo. Veamos otra vez ese gol. Arranca nuevamente el partido. Uno a cero. Ahí van los dos al choque para quedarse con la pelota. Vaca. Bienvenido. Esa no parecía fuera de juego. Saúl. Ahí se queda con la pelota. A ver si pueden hacer algo con ella. Es suya la pelota. Vaca. Fácilmente se limpia del contrario. Mario Gaspar. La chimbomba que cambia de dueño. Gaby. Antoine Griezmann. Tenido. Y se anula a darle. Es una sensacional tapada. La pelota que abandona el campo. Y ahí. Tiro de esquina. Esa pelota la metió con ventaja. Enorme. El despeje. Que hay que verlo para creerlo. Y esto será un tiro de esquina. Viene el principito. Y está... Gol. Gol. Gol alante. El gol tuvo sus cimientos y un final espectacular. Este centro que viene desde la izquierda ha sido sacado magistralmente. Y el gol más espectacular Y con esto el marcador está Dos goles a Ciro Ha sonado el silbato Falta del Atlético de Madrid Tiro libre para el rival Muy buena pelota Gigantesca atrapada de este arquero Qué error tan grave La perdieron en un lugar impensado Saúl Toca rápido y bien Ya está, ya está Le quiere pegar Le mete manos a la pelota El único jugador que se da De tres minutos Coque Juanfran Coque ¿Qué tal esta? ¿Lleva peligro? Con lo que les cuesta mantener la pelota Y la regalan así nomás El señor árbitro que nos dice Que termina la primera parte De este dos a cero Ha llegado el final de la primera parte Mario, hay una sensación clara Que quien lo gana es también Quien mejor lo ha jugado A veces sí y a veces no Realmente creo que ahora El resultado es Bastante parejo Un resultado que podría ser Hasta engañoso Pero el espectáculo es muy bonito Arrancan los segundos 45 minutos del partido Ha sido ventaja Para Leti Juanfran Diego Godín Lo ha parado en seco Griezmann Gabi Coque Ha estado sensacional El arquero Juanfran Juanfran Desde ahí le va a pegar Bruno Soriano Bruno Soriano Bruno Soriano Se le acaba de ir Una oportunidad enorme Yo creo que este pase No lo van a poder repetir El técnico que quiere modificar El trámite de este partido También el marcador Por eso se viene un hombre De refresco a la cancha Stefan Savits Gabi Está y le pega Gol El Atlántico de Madrid Están volcando el resultado A su lado a su lado Mario La diferencia es muy amplia Si Si tenían una pequeña oportunidad Se le acaba de ir ahora Veamos otra vez ese gol Como le dolió al arquero Ahí justo al lado del palito Un gol que llega para confirmar Que en la cancha Solo hay un equipo Diego Godín Gabi Ahí está Regalito adelantado Que lo tome Y se la lleve Con algo No está a gusto El técnico visitante Cuando se escape La pelota O en alguna pausa Habrá cambios En cualquier momento Se produce el cambio Buen lugar Para recuperar el balón Y aliviar la presión Ahí lo dejó sentado Al rival Gabi Balón que se pierde Por la banda Juegan con las manos Los colchoneros A continuación Se viene una modificación En el plantel del Villarreal Saúl Ángel Correa Algo de bueno Venía mostrando En la edificación De juego La perdieron Ángel Correa Ángel Correa Saúl Un cuarquero Que se viene Sigue haciendo mérito Para defender Este arco enorme Filipe Luis Filipe Luis Pega en el traveseño Se viene el cintro La olla Y peligro Ángel Correa Y ahí le pega Gol Pero que digo Gol Fon Golazo Tiene dos goles Tiene su cuenta Y buscará el tercero A ver si el director Nos pone la repe De esta última jugada Y le cae otro gol Este equipo Que necesita Una canasta Más grande Gran visión Defensiva Para anticipar Esa pelota Y supera Su marcador Hay algo Que ha notado El técnico Visitante Marito Porque ya ha dado La indicación Para que se vengan Unas modificaciones Si hay cambios Necesarios En un equipo Y no tiene que ser Ni por lesión Ni por táctico Ni por qué tiene Gana técnica Antoine Griezmann Venían armándose bien En el juego Pero han perdido El balón Pelota que termina La defensa Era muy buena La intención Que llamen A los servicios De seguridad Se ha quedado Con la pelota La ha robado Gran intervención Oportuna intervención Ya dijo El Inia Que esta pelota Será para el Atlético De Madrid Intentará El Villarreal Modificar un poco El movimiento De su equipo Con este cambio Otra pelota Que se va Para el costado Ah bueno Hasta con la mano Están regalando El balón hoy Se acomoda Para partir El córner Se tira Impresionante 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 Lo de este arquero Se ha quedado Con el balón Acá en la sala De prensa Se ve como Empiezan a cerrar Todos los periodistas Sus crónicas El encuentro El encuentro se definió Hace rato Saúl Este en el mano a mano Fuera de juego Bien señalado Saúl Ángel Correa Le quiere pegar Tres goles Ha marcado Griezmann En una tarde Monumental Vaya momento Para este jugador El tercero Que marca en el partido Ha aprovechado Todas sus oportunidades Y ha estado Sensacional Durante todo el juego Otra perspectiva Para disfrutar De ese gol Un gol Que llega Para confirmar Que en la cancha Solo hay Un equipo Levantan el cartelito Que dice Dos minutos más Al partido Enorme La recuperación Del balón Se saca la pelota De encima Ha terminado El encuentro Se llevará Una manita A casa Cinco a cero Cuando el juego Y el resultado Coinciden Mario Uno Nada más En la cancha Completamente Merecido el resultado Muy cargado Solamente había Un equipo En la cancha Del backlожiente Altyaz дальше news そう Y 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